Hola a todos, soy Kevin y este es G-Music Estéreo. Como saben gente, hace poco salió el último sencillo de Morty Musume, el cual trae dos nuevos music video. Así que la curiosidad me mata, así que tengo que verlos. El nombre de los temas es... Chu-chu-chu, Bokurano Mirai, Daijinsei, Never Been Beter, y claro, también reaccionaré a la versión de I Wish de este año. Y creo que antes de revisar esta versión de I Wish, vamos a recordar cuál fue la versión de 2000. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Y obviamente vamos a comenzar con todo lo que involucra el nuevo sencillo, que son los dos music video. Así que, a darle. Ya, este es el... Chu-chu-chu, Daijinsei, Never Been Beter. Caray. O sea, ya de arranque comenzamos con esas voces alteradas electrónicamente. He estado leyendo un poco y escuchando la opinión de algunos de ustedes acerca de este sencillo. Y la verdad, no he escuchado muchas, este... Opiniones positivas. Y como yo soy recontra negativo, posiblemente... La cuestión sea un poquito peor de mi parte. No sé, estoy entrando a cero expectativa, la verdad. Mira a Sario, qué bonita es. Yoko... Mei. La ambientación del video está súper bonita. Celeste, así súper fresco. El cielo, los trajes blancos. Me imaginaba una canción un poco más triste que pueda, este, no sé... Estar acorde a que es el último donde sale Chichan, ¿no? Y musicalmente, la verdad, todavía no me engancha. Ok. O sea, las chicas, de hecho, que están súper lindas. Eso nunca lo vamos a discutir porque eso es... Innegable. A caray le han dado una línea a Kane. ¿Qué está sucediendo? Ya. Un cambio de escenario. Refresca un poquito más el video. Lo hace menos tedioso. Lo hace un poquito más trabajado. Eso es bueno. Ya. Ligeros efectitos, estrellitas. Ok. Me sigue pareciendo musicalmente demasiado pobre. No sé si alguien me pueda decir en los comentarios si realmente no es como pienso yo, ¿no? Si realmente hay algo más ahí que no me doy cuenta. Porque yo de música no sé mucho. Tengo que ser sincero, ¿no? O sea, a mí me gusta o no me gusta. No te voy a dar datos técnicos sobre música porque no. Ay, Yoquito es demasiado bonita. O sea, tenemos un vozarrón súper brutal en el grupo como Sakura y esta canción no aprovecha las cualidades vocales de nadie. Es un coro constante de todas sus voces. Sin destacar ninguna. Me recuerda mucho a los temas de los grupos 46. Por esa constante en coro que tienen. Pero con el toque hiper electrónico al que nos tiene acostumbrado Momuzu, ¿no? Bravo, bravo. Kaedi es hermosa. Kaedi tiene mucho que explotar. Y deberían de hacerlo. Ay, Yoquito. ¡Ah! Gracias, gracias. Esto le sumó un punto a esto. Solamente la guiñada de ojo de Yoquito. Ya, a ver. La coreografía imagino que tiene que ser muy buena, ¿no? Que compense que la canción, la verdad, está bien tibia. Mira, esta parte del instrumental no está nada más, ¿ah? Tiene esos sonidos jazz que suele acostumbrar demasiado Hello Project en muchos de sus temas. Pero aún así, no sé. Se me queda bien tibia la canción. Y eso que ya no está la niña Masaki, ¿ah? O sea, todavía me siento un poco más alegre de ver el video porque no la voy a ver. Ah, ok, ok. Qué funable está ese comentario. Ustedes me entienden, saben cómo soy. Ya, bravo por Yo, bravo. Y Miki se ve súper bonita con ese peinado, ¿ah? O solo soy yo, no sé. Creo que algunos de ustedes como que se... Se resienten un poco cuando las chicas cambian de peinado. ¿Ya? No me ha gustado, la verdad. No hay nada que resaltar. ¿Eripón? ¿Qué hace Eripón? ¿Qué hace Eripón? No hace nada, está ahí nomás. Ah, ah. Ya, ya. Vamos con el chuchuchu. Ah, caray. Qué interesante comienza el instrumental. Y qué hermoso se ven esos trajes. Ya, acá sí podemos ver un claro center de Chichan. Que haga justicia por su último sencillo. Ah, el instrumental está bueno, ¿ah? Está bueno. Es un instrumental como un poquito utilizado por los traperos posiblemente. ¡Chucha! ¿Ya? Me gusta lo visual en este video. O sea, tiene una temática bien interesante. Que es este... De editor de video, ¿no? Qué bueno está el maldito video. ¡Wow! Ven ahí, Fuku-chan. Pucha, pero... Musicalmente me agrada el instrumental. Pero vocalmente... Lo vocal me parece lo más... Es el acompañamiento. O sea, no es como que el instrumental acompaña a las voces. No, acá las voces acompañan al instrumental. Siento eso. No sé qué piensan ustedes también. Musicalmente no me gusta. Visualmente, todo. Los trajes, las chicas, el video en general. Está alucinante. Tiene buena temática. Es que así, súper rochosa la edición, ¿no? Súper evidente. Todo lo que puedes hacer en tu After Effects. Eso. De manera poco sutil. Pero es en la temática. Así que está genial. Está genial eso. Pero musicalmente, ¿por qué nos hacen eso? ¡Ay, Mei! Me encantan los trajes. Los trajes están preciosos. Se ven geniales, la mayoría. No todos, la verdad. ¡Ah! Bien ahí su saltito de super heroína de Mei. Ya, esa parte suena épica. ¿Sabes dónde yo te acepto este sencillo por completo? Con un coro un poquito más épico. Un poco más fuerte. Está pegajoso. Está pegajoso. Pero eso es gracias al instrumental. Repito. O sea, acá lo que se luce, lo que brilla es el instrumental. Vocalmente, no. Pero tiene su gracia. Me gusta. Me gusta. A pesar de toda la crítica, me gusta. Bien. Bien hermoso el maldito video. Visualmente está genial. Pero de verdad, Chichan. Este es tu sencillo de graduación. ¿Nada emotivo? Ah, bueno. Es que Chichan se está yendo feliz. ¿Cierto? Había olvidado eso. Chichan se va contenta de que se va. Dice, ya me voy. Ya no voy a estar acá con las momusas. Que no me quieren. Ya. Te entiendo, Chichan. Te entiendo. Habrá hablado, ¿no? Habrá dicho Chichan a Zunku o a los demás directivos de La Fron. Y decirle, ¿saben qué? No me hagan una canción triste porque no estoy triste. No lo voy a vender bien. Estoy contenta. Ya me voy a ir. Ojo, ojo. Es broma. Son especulaciones mías. No se tomen en serio nada de lo que digo. Por lo menos no en los videos de reacción. Sí, el video está bueno. Qué buena temática. No siempre nos da una temática en un video. Eso es verdad. Muchas veces es simplemente las chicas bailando en una plataforma, en un escenario, en una maqueta y ya. Y a veces tiene cero relación el video con la letra. Pero en este caso imagino que no. Hay temática. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Ya. Ahora vamos a ver el I Wish del año 2000. Un poquito refrescando nuestra memoria. Para... Bueno, refrescando la mía en realidad. Porque seguramente ustedes ya lo han escuchado varias veces previo o después de que ha salido la versión de este año. Así que... Mira, sí me acuerdo, caracho, de este videíto. Voy a ponerme contento al ver a Ibon, la verdad. Porque Ibon me gusta un montón. Ay-chan también. Vamos a editar eso porque creo que no sale aquí. No, no sale. Esos dibujos returbios de aquellos años. Ya. Mira, a pesar de que es de hace más de 20 años, como que comienza de una forma en la que te cuenta algo. Mira, ahí están las letras. Te cuenta una historia. Y a veces eso se valora, ¿no? Que o sea, el sencillo no es simplemente... Bueno, el video no es solamente la canción y las chicas bailando. Sino que te tiene que contar una historia. Algo relacionable. Yo pienso eso. O sea, es lo que yo valoro. Ya. Acá entra, creo. ¿Verdad? Sí. Ahí entra. Mira, muy bonito escenario, la verdad. Muy bonito escenario. Se valora eso. Es la tía Yaguchi. Cuando no era tía, cuando era jovencita. La tía Yaguchi. Ya, a darle. Es que se nota que ha pasado el tiempo un montón, ¿no? O sea, la producción, la calidad del video, todo. No recordaba que el intro era tan largo, la verdad. No es del tipo de canciones que yo normalmente frecuento. De las momusas de aquellos años. Hay otras canciones como My Dear Boy o Shabon Dama o As For One Day que... Que sí, están dentro de mi semana, ¿no? Que suelo frecuentar, escuchar. Pero I Wish no. Así que por eso no hay... Ay, rica. Es tan hermosa. ¿Por qué las ricas son tan ricas? Espera, ¿qué? Edita eso. Ahí están la... Este... Ibon y... Nono. ¿Cierto? Cierto. La verdad, no me acuerdo el nombre de todas las integrantes de aquellos años. Yo en el 2000 tenía 5 años. Posiblemente menos. 4. Así que no, tampoco esperen que yo me acuerde bien todo esto. Ya, ahora sí. Ay, que manera más hermosa de comenzar la canción. Ya, me ha refrescó un montón la mente porque esta canción a veces la suelen cantar en algunos conciertos de todo Hello Project o en los eventos de cumpleaños. ¡Hitomi! Oye, qué jovencita se le ve, carajo. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Actualmente todas nuestras integrantes de Momu son señoras. Y señoras regias. De hecho, ¿no? Ay, su voz. Qué hermosa voz. ¡Wow! No, sí. De hecho, ¿cómo pasa el tiempo? Ahora vamos a la parte alegre de la canción. Bien. Bien. Sí recuerdo, sí recuerdo. Tengo mi noción de cómo eran aquellos años. Mira. Es que ese tipo de detalles en el video, o sea, ese tipo de situaciones bastante teatrales, le agrega valor a esto. O sea, estoy seguro que los fans de aquellos años cuando salió este tema se alegraban de ese tipo de situaciones que uno puede ver a sus idols, a sus chicas, a nuestras momusas. Y decir, caray, qué bonito video, ¿no? O sea, me gusta verlas en esas facetas. Y a veces es lo que, no sé, por lo menos yo pido de nuestras actuales momusas o del resto de grupos, ¿no? Verlas en facetas diferentes y que el video sea algo diferente al anterior. Que no sea casi un calco de que estamos bailando en el escenario, que las lucecitas, que los efectos, que la música hiper electrónica y ya. O sea, ponle un poco de talento, un poco de creatividad al video. No sean así. No me jodan. Me gusta, está hermoso el video. Mira, ese tipo de detalles se valoran. Mira a Stanozomi, qué traviesa. ¿Ya ves? O sea, posiblemente algunos digan, pucha, qué ridículo, pero es que no. Por lo menos para esos años, ese tipo de cosas, imagino que alegraba a los fans un montón. No pido igual. No pedimos igual. Pero métanle chispa, por favor. Métanle un poquito de creatividad al video. Que te acuerdes del video. Ah, mira, yo me acuerdo de este video por esto, por aquello y por el otro, ¿no? O sea, que no pase desapercibido. Es lo peor que puedes hacer. Algo peor que odiar una canción o un video es olvidarla. Si te olvidas que existió es porque es peor que mala. Wow. Llevaba por lo menos un par de años sin escuchar esta canción con el music video. Porque la canción, ya sabemos, la hemos tenido que escuchar en algún Hello Project Summer o Winter o Kinafez o Covento de Cumpleaños. Wow. Me encanta. Me encanta. Muy bonito. Refresca la canción. O sea, transmite sentimiento. Está súper bonita. O sea, posiblemente la canción tampoco es la gran maravilla, ¿no? Es una baladita media alegrona, ¿no? Me imagino que la letra es súper optimista. Que habla... Ay, y la portada del sencillo también es una joya. Qué hermosa portada. Pero mucho del valor que yo le encuentro a este video es eso mismo, ¿no? Todo el escenario, todo el trabajado, todo el contexto detrás. Ay, buen chiquitita. Antes de que se convirtiera en una niña malcriada, le quisiera travesuras, de que el marido le dé de alma. Un aplauso por recordar a las momusas del año 2000. Bien, bien, bien. Ya, ya ves qué hermoso concepto de iWish. Un poquito plagiado en Lozpedia, pero tenía sentido que sea un libro también en Lozpedia, ¿no? Y ahora vamos con el iWish de 2022. Por favor, por favor, hagan algo bonito. Ay, ya comenzó bonito. ¡Oh! Comenzó bonito. Me. Mira cómo es el salto generacional, ¿no? De más de 20 años. Visualmente hablando. La calidad de video. Chichan, ya te vas a ir. Mira, sí me voy. Pues está contenta. Akane, la favorita de todos. Uy, con la otra favorita de todos, Heripon. María, la menos haiteada del grupo. Sakurita, la más humilde del grupo. No, de Daishi no se puede decir nada. Daishi es maravillosa en todos los sentidos. Miki. Ay, qué bonito tributo a esa canción. Hasta ahorita va todo bien. Hasta ahorita va todo bien. O sea, sí, va bien, va bien, va bien. No me voy a quejar. No soy hater. Sí, digo lo que pienso, nada más. Valoro lo que me parece bonito. No soy hater. Ya. Los trajes. Es ropa casual. La variante son las... Las cazaquitas estas de... De promoción. Siento que sí hay una variante bastante notable en el instrumental. Uy, eso no me esperaba. Hostia. Re-memorando. Ay, Sakurita. ¿Por qué me hacen esto? Re-memorando el debut de las integrantes actuales. O algo así. O sea, sí. Ya. Nos han dado en el sentimiento acá. Acá nos han dado en el sentimiento, en la nostalgia. Go. Ya. El trabajo del video tampoco es malo. No me voy a quejar. Está bonito. Ay, el debut de la... Trece. Trece. Doce. Doce. Ay. Está bonito. Estoy contento. Estoy contento. Ya. No quería terminar esta reacción renegando. Me gusta. Me gusta. Como que me he perdido un poquito entre generaciones. Ya muchos números. A ver, a ver. Si Oda es onceava, doceava son María y sus amigas. María y sus amigas. Treceava, ¿quién sería? Kaedi y... 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 Yoko Yoko. Catorceava es... Este... Chichan. Y quinceava son, este... Meirio y Homare, ¿verdad? Creo que sí. Corríganme si estoy mal, la verdad. Sanfriki no soy. Ay. Ya ves. Son en líneas como esas que se puede apreciar hermoso la voz de Sakura. No hagan la hueva. La hueva. Diré... Canciones como la anterior, Caracho. Esa primera de esta reacción. Qué pésimo. Odio, odio, la odio. Qué hermosa canción. El video tiene mucho valor. No es el mejor del mundo. Ya sabemos. Porque están apelando a algo que no deben de tocar. Porque es, este... Nuestra debilidad. La nostalgia. Go. Pero sí. El giro de la canción. Con ese instrumental un poquito diferente. Acompaña muy bien a la canción. Es lo que les decía. Eso se trata. Que... Que sea el instrumental el que acompaña a lo vocal. No al revés. ¿Qué me va a... Nadie me entiende acá. Ya. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Me gustó. Me gustó. Pensé que no me iba a gustar, la verdad. Tenía que ser sincero. Tenía miedo de que le iban a poner, no sé... DJ peligro y... Y ultra electrónico, reggaetonero, trapero. Pero no. No hicieron eso. Respetaron bastante la tonalidad de la canción. Y eso me gusta. Bravo, bravo. Me gustó. Me gustó. Bueno, gente. Escríbame en los comentarios qué les pareció el último sencillo. Qué les parecieron las dos canciones. Yo ya les dije lo que pienso. La primera me parece hipertibia. Con el video también súper tibio. La segunda musicalmente no me agrada. Del todo. Pero el instrumental está súper pegadizo. Así que eso se rescata un montón. Los trajes son preciosos. Y el video tiene una temática y una edición bastante buena. Hablando de I Wish. Bueno, está genial recordar cómo eran nuestras momusas en el año 2000. Y cómo es que esos 22 años se reflejan en todos los cambios. Pero a la vez se ha respetado bastante lo que es la canción. Y eso me encanta. Así que cuéntame qué opinan. Y ahora sí me voy a despedir. Así que dale un like a este video si te gustó. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Soy Jamie Ossig Estéreo en Facebook. Y a mí en mis redes sociales. Yo soy Kevin. Esto es Jamie Ossig Estéreo. Y nos vemos en la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video